Allí en el edificio del Centro Cívico está nuestro compañero de Taleas, Jorge Pereira, en vivo y en directo. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Está por comenzar la conferencia de prensa del Ministerio... Sí, Jorge. Te escuchamos. Bueno, nos encontramos en el tercer piso del Ministerio de Salud de la provincia de San Juan, donde la ministra Alejandra Venerando ha convocado a una conferencia de prensa, al parecer, para dar a conocer la situación epidemiológica que se está registrando en la ciudad de Jacha. Al parecer se habrían detectado dos casos de la variante Delta, es por eso que la ministra Alejandra Venerando, junto a la titular de epidemiología, la doctora Joffrey, van a dar una conferencia de prensa en minutos más. Gracias, Jorge. Ya se están preparando todos para que justamente ahí llegó Mónica Joffrey, la ministra Alejandra Venerando, para dar a conocer la situación, entre otras cosas, lo que está sucediendo en la provincia de San Juan, fundamentalmente con la variante Delta, una de las variables más complicadas que se han registrado en aparecer en todo el mundo. Vamos a estar en contacto de lo que está sucediendo justamente, se están realizando los últimos detalles para llevar a cabo esta conferencia de prensa. Así que, bueno, minutos más, seguramente ya se va a conocer la ministra de Salud, Alejandra Venerando, lo que está sucediendo justamente en los últimos días con lo que ha sucedido también en el departamento de Jacha, donde habrían ingresado algunas personas que tuvieron un contacto con familias de ese departamento y que al parecer eran portadores de la variante Delta. Ya está prácticamente todo preparado para dar comienzo esta conferencia de prensa donde está la ministra de Salud en la provincia, Alejandra Venerando, y la jefe de Epidemiología, López. Bueno, buenos días a todos. Estamos comienzos en este momento en una nueva conferencia de prensa del Ministerio de Salud de la provincia para dar a conocer la situación epidemiológica y a la gente en la verdad. Esta es la palabra de la ministra de Salud, la doctora Alejandra Venerando. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acudir a la conferencia de prensa que hemos realizado de manera inmediata. Simplemente para ponerlos en conocimiento, que hemos recibido notificación del Instituto Malbrán, donde nos han dado dos muestras positivas a la variante Delta, que han sido enviadas hace un poco más de 20 días, y por supuesto estas personas en acción absolutamente, como venimos trabajando durante todo este tiempo, fueron aisladas y detectadas, por cierto, en el tiempo informa, con el seguimiento epidemiológico adecuado. Estas personas ya se encuentran, por supuesto, negativas, pero como habitualmente nosotros realizamos estas muestras y las enviamos al Instituto Malbrán. Generalmente se realizan cada 15 días. La provincia de San Juan tiene ese turno para poder enviar estas muestras. Las hemos recibido un poco más tarde, pero porque tiene que ver con que el Instituto es el único en el país que hace la secuenciación genómica. Y simplemente para ponernos un conocimiento a todos los medios y, por supuesto, que sepan que hoy por hoy contamos cómo era de esperarse, la provincia no está ajena al país, de que hoy ya tenemos dos personas positivas con variante Delta que ya están mejoradas o curadas. Claramente también hay que definir y que dejar en claro que la variante predominio en nuestra provincia sigue siendo Manaos, pero recalcar esta situación para que todos tengan el mismo conocimiento y que sepan de la situación actual. Esto nos trae aparejado seguir trabajando en las medidas preventivas. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de vacunarnos, las vacunas las tenemos. Por supuesto que siempre faltan los brazos y esta es la manera de tratar de reforzar lo que venimos trabajando, que la pandemia no ha terminado, que debemos continuar con los cuidados, las medidas preventivas respecto a los lugares de encierro, cerrado, donde hay aglomeramiento, usar el barbijo, el lavado de manos, el alcohol en gel y, por supuesto, ser absolutamente conscientes y trabajar la vacunación como una condición prioritaria en nuestra provincia y en nuestro país. La provincia tiene un muy buen porcentaje de vacunación. Hoy tenemos con primeras dosis 84% y con segundas dosis el 65.7%, pero sigue siendo un poco menor a lo que nosotros esperamos para poder tener la población de rebaño ya vacunada. Los grupos etarios que están faltando acudir a las segundas dosis son los adultos jóvenes entre 20 y 49 años y también hay que dar un empujoncito a los jóvenes o los adolescentes de 12 a 16 años que todavía no han acudido a vacunarse con primeras dosis. Así es que, bueno, los dejo abiertos a las preguntas que quieran realizar, a todo el equipo que hoy me acompaña, que me acompaña el doctor Matías Espejo, el subsecretario de Medicina Preventiva a cargo del COE provincial. Por supuesto que, como dije recién, la pandemia no ha terminado, con lo cual el equipo sigue trabajando, la doctora Mónica Jofré, la licenciada Marita Sosa y el licenciado Raúl Vallejo, que es el jefe de la División Bioquímica. Ministra, ¿qué va a realizar o qué ha sucedido? Los dos casos de Eritas, concretamente. Los dos casos que hoy salen positivos han sido detectados hace más de 20 días atrás. Como cualquier otro positivo, se aísla la persona a sus contactos estrechos y se le hace el seguimiento epidemiológico a través de la División de Epidemiología, la Dirección de Epidemiología, y también a través de las áreas programáticas o las zonas sanitarias a las que correspondan. ¿Qué sucedió? ¿En qué situación se encuentran estos contactos estrechos? ¿Ninguno quedó...? No, no, ninguno fue positivo, de sus contactos estrechos ninguno fue positivo, en este caso, en estas personas. Y por otro lado, bueno, ya están de alta y están en muy buen estado general porque además transitaron su enfermedad de manera adecuada en su domicilio. Quiero decir con esto que la secuenciación tiene dos instancias. Una instancia epidemiológica para saber cuál es la variante que nosotros tenemos circulando en nuestra provincia, por eso se mandan muestras secuenciadas. No necesariamente tienen que ser personas que vengan de otra provincia y, en este caso, vinieron de otra provincia y vinieron positivos. Pero siempre se hace este tipo de control desde el inicio de la pandemia para saber cuál es la variante predominante en nuestra provincia y además también para saber, digo, si hay alguna otra dificultad o alguna alteración dentro de las características que a veces suele suceder cuando los especialistas en el laboratorio están mirando este tipo de muestras y hay alguna característica diferente, también se envían para un control y saber qué secuencia tiene esa muestra que se envía. Es para un control epidemiológico, por supuesto, y también para saber sanitariamente cómo se puede actuar o se debe actuar con las personas. ¿Son los únicos dos casos sospechosos que hubo o hubo algún otro posterior? No, son los dos únicos que tenemos como positivos. ¿El ministro, estos dos casos tienen algún nexo epidemiológico entre ellos? ¿No son familiares, conocidos o son esos juaninos que no tienen relación? No, no, tienen un nexo epidemiológico entre ellos porque estuvieron en otra provincia. Estuvieron en otra provincia del país donde hay mayor circulación viral. Recuerden que nosotros siempre tenemos que guardar, por supuesto, esto como el secreto profesional de saber los lugares donde han estado las personas y la identidad de las mismas. Simplemente es para informarle esto y un poco para seguir haciendo hincapié claramente en que la llave es la vacunación, para realizar todo tipo de actividad hoy por hoy y para seguir manteniendo ese estatus sanitario como lo venimos teniendo en nuestra provincia. ¿Y qué va a pasar? Bueno, la consulta es, la gente que se detectó en el departamento de Hatchel, ¿ya se tiene, se sabe cuál es la variante es? No. ¿Y si es prudente continuar con la programación de las fiestas de la tradición en el departamento de Hatchel debido a esta postura? Bien, para contestarte, no son las personas de Hatchel, por supuesto que ahí hay un nexo conocido que son de familia, esto se ha estado trabajando de manera preventiva y creo que no hay ningún inconveniente a que se continúe con la fiesta de la tradición porque, bueno, claramente estamos realizando otro tipo de actividades como se vienen realizando en nuestra provincia y en el país y, bueno, obviamente la pandemia no ha terminado, así que casos positivos podemos llegar a tener aislados, lo importante es trabajar preventivamente, aislarlo de manera preventiva y controlar a la familia que no tenga ningún tipo de complicación, por supuesto, a los casos positivos, no de Hatchel, de toda la provincia. Ministra, buen día, David Cortés Vega de Radio Nacional. Preguntarle a uno de los objetivos que están teniendo, bueno, por supuesto que en todo este año que es la campaña de vacunación, ¿cuánto falta para llegar a el dichoso, podríamos decir, porcentaje de inmunización de rebaño? Con segundas dosis nos está faltando, te diría que 4.3%, no es mucho para llegar al 70% de la población total de rebaño, por eso es importante hacer hincapié en que la gente debe acudir a los vacunatorios, que debe vacunarse, que es la única manera que tenemos hoy por hoy de prevenir, digamos, y de cortar esta circulación viral, ¿no? Y de prevenir las formas graves de la enfermedad, que ya sabemos, lo hemos vivido en nuestra provincia, lo hemos vivido en el país, se ha cobrado muchas vidas, entonces creo que es la manera más prudente de poder cuidarnos. Ministra, repasando un poco, estos dos casos que tenían presencia de Delta ya están recuperados, ¿sí está que no hay pacientes activos con esa variante en San Juan? Exactamente, por el momento, por supuesto, como dije recién, nosotros enviamos secuencias de maestras al Malbrán de cada 15 días, para hacer esto, para hacer un rastrillaje, evidenciar qué es lo que circula en nuestra provincia. Hoy, como dije recién, tenemos predominio de manados y solamente han sido estos dos casos. Ministra, usted dijo que habían tenido sintomatología leve, si no entendimos los dos casos. ¿Estaban vacunados con alguna de las dosis? Habían tenido sintomatología leve y por eso su recuperación también ha sido de excelencia, porque estaban vacunados. O sea, eso también hay que sacarlo y a las claras, por eso seguimos insistiendo con la vacunación. Tras la reunión de Vicospesa, ¿hay alguna medida en especial que va a tomar la provincia de San Juan ante la nueva variante? Como en el resto del país, Lola, la verdad es que nosotros hemos trabajado muchísimo con el equipo que hoy acá me acompaña y además con el resto del equipo que no está presente, en trabajar las medidas preventivas, en seguir pensando que la pandemia no ha terminado y el Consejo Federal de Salud lo que hace es estimular en cierta manera la vacunación a través del pase sanitario, como lo habrán escuchado todos ustedes, favoreciendo por supuesto a la vacunación sobre todo en los jóvenes, que es, como dije recién, digamos un pilar muy importante, que es donde hay mucha movilidad, movilización de los mismos, entonces creemos que es fundamental hacer hincapié en ese grupo etario para seguir vacunándose y por otro lado continuar con las medidas preventivas de cuidado general, el uso del barbijo en los lugares cerrados, donde hay aglomeramientos y por cierto también se charló sobre la nueva variante, que es la variante Omicron, que por cierto en el mismo COFESA, en el desarrollo del COFESA tuvimos notificaciones dinámicas, por lo tanto se tomó también la decisión de retrasar el vuelo que venía proveniente de África, que era, creo que es Ethiopian Airlines, la empresa que venía de África y que llegaba el 3 de diciembre a retrasarla un poco más, y que las personas que llegaran ya sea por otra vía del país de África deben hacer un aislamiento de 15 días con una PCR negativa previa y una PCR de salida posteriormente, el aislamiento de los 14 días también debe dar negativa. ¿Quién pregunta por parte de los ciudadanos? No, venimos con testeos, si bien tengo que reconocer que han disminuido un poco, pero cerca de los 700 testeos por día se vienen realizando, nosotros esperamos por supuesto que siempre que acudan, porque están abiertos los centros de testeos en todos los lugares, pero es una muestra, claramente las vacunas hacen también una condición diferente de las personas, por lo tanto siempre hay que estar alerta, no hay que bajar los brazos y ante cualquier tipo de sintomatología pudiera realizar el control necesario. Ministra, con relación a los síntomas, ¿es mucho más rulento que los pacientes anteriores? En realidad es mucho más transmisible como el resto de las últimas variantes, pero la sintomatología es la misma. Ministra, respecto al tema del pase sanitario, ¿qué va a pasar en San Juan? Bueno, nosotros trabajamos en consonancia con el Ministerio de Salud de la Nación, todavía no han terminado de definir cuáles van a ser los lineamientos específicos, pero sí claramente sabemos que va a ser para los mayores de 13 años y es el pedido en los lugares, digamos, de mayor conglomerado, conglomerados de encierro o de encierro y o espacios abiertos donde hay mucha cantidad de gente, donde se hacen eventos ya sea deportivos, recreativos, el pedido de dos vacunas en ese grupo tal. Eso va a pasar ahora, por ejemplo, hay convocatorias, fiestas de la tradición, ahora también fiestas del gobierno milero, convocatorias multitudinarias. ¿Es probablemente en su criterio como Ministra hacer esta convocatoria en este cuadro de situación que estamos analizando? Bueno, por eso mismo, porque nosotros estamos esperando claramente el lineamiento para poder bajarlo en cada territorio. Digo esto que nosotros lo estamos trabajando justamente con el Ministerio de Salud de la Nación una vez que ya estén los lineamientos para ponerlo a consideración y a trabajo directo en todos los eventos que sucedan. Ministra, Leo Pólez Gritti para Radio Sarmiento. Teniendo en cuenta estos dos casos de sintomatología leve, ¿es para preocupar la variante delta o es más de lo mismo que lo que veníamos con SARS-CoV-2 tradicional, solamente es más contagiosa? Primero, dije que era mucho más transmisible que el resto de las variantes, inclusive la nueva es mayor todavía en transmisibilidad. Y por otro lado, decir que la sintomatología es exactamente la misma. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? Si quiere aclarar justamente... ¿La doctora, por favor? Perdón, ya. Ahí la conferencia de la prensa en el Ministerio de la Salud.